Música Te sueñé, te encontré, te miré, soy tú Como ayer, como ayer, encontrarte en my wounds Ya que entendí que eras tú Te sueñé, te encontré, te miré, soy tú Como ayer, como ayer, encontrarte en my wounds Ya que entendí que eras tú Esa sonrisa vitamina, con la mía combina Yo tu gui y tu maguina, mi mente está que alucina Y al por ti soy lo que tú quieras, el cielo en la escalera Subamos en la primera, ahora que te tengo entera Ella quiere irse por dentro y yo quiero venirme afuera Entonces es el que tú esperas, pon tu FBI y coopera Tenemos la misma ruta y a la oscuridad le gusta Dice que la luna asusta, que ponga tu alquín de gusta Dice que lo mío la daña, que mi locura es extraña Que calmemos la cizaña, que si luego hay que se araña Y es que si, si piensas, que esto recién comienza Mírate esa prensa, porque la pie es muy extensa Te sueñé, te encontré, te miré, soy tú Como ayer, como ayer, encontrarte en my wounds Ya que entendí que eras tú Yo la quiero conmigo, heavy ser es su abrigo No quiero ser su amigo, ella lo piensa y yo lo digo Adora mi sustancia, yo pido su fragancia Matemos esa ansia, que muera tu elegancia Me gané su atención, yo sé cuando esta canción Por eso la miro y suspiro Ya tienes en cuenta que mi inspiración Tenemos la decisión, baby, ponte para la acción Tú quieres tumbar de un fino Y afirmamos la posición Te sueñé, te encontré, te miré, soy tú Como ayer, como ayer Encontrarte en my wounds Ya que entendí que eres tú Te sueñé, te encontré, te miré, soy tú Como ayer, como ayer Encontrarte en my wounds Ya que entendí que eres tú Gracias por ver el video.